El sistema frontal número 39 está en proceso de disipación sobre el mar Caribe y el recién ingresado frente frío número 40 estará ocasionando lluvias en el noroeste y norte y todavía hay algo de inestabilidad en el ambiente en el centro oriente y sureste. Los detalles para la ciudad de Puebla en este jueves se mantiene una máxima baja de unos 23 o 24 grados cuando mucho, viento insistente, este va a soplar hasta 44 kilómetros por hora y probabilidad de lluvia que ha bajado de manera considerable pero igual todavía no desaparece esta condición, más vale tener en cuenta que nos podría caer una lluvia leve o una lluvia de un breve intervalo de tiempo. Para la ciudad de México la máxima será de unos 22 o 23 grados, se espera algo de viento insistente, cielo nublado y probabilidad de lluvia alta, todavía es alta la probabilidad de lluvia para la ciudad de México. Y para Veracruz hoy viene una máxima de 28 grados, es alta, el viento estará soplando hasta 40, 41 kilómetros por hora, algo insistente pero la probabilidad de lluvia ya ha bajado.